Hola a todos, aquí estamos en el taller y bueno, aquí tenemos la Suzuki Bamban, la primera, se llamaba RV125, también las había en 90 cm3 y en 50, tuvimos una RV90, matrícula San Sebastián, y si no recuerdo mal, se fue a Asturias, esta tiene matrícula de Tarragona y se vuelve para Barcelona, así que en breve nos despediremos, pasar ITV y allá que va, una moto de colección muy muy bonita, conservada, muy especial, matrícula nacional, provincial incluso, que aporta su valor, fijaos las llantas en que buen estado están, la pintura, el escape, todo sin golpes, y bueno, una que hemos vendido, y otra cosa que se me olvidaba, tenemos un vídeo publicado anterior de la Honda CBX1000, si no lo habéis visto, pues es muy interesante, la vamos a poner en marcha, 25 años parada, y bueno, no es una moto que hayamos comprado así en efectivo, sino que la hemos comprado, la hemos adquirido como un cambio, ¿recordáis aquellas dos Triumphs que teníamos? Bueno, teníamos el córner de motos Triumphs en esta esquina, que partíamos de una 7,5, 6,5, 3,5 y la 200, que la 200 era monocilíndrica, estaba a estrenar, buenísima, pues bueno, se vendieron el lote de la 7,5, 6,5 y nos quedaron las dos más pequeñitas, que luego ya las reubicamos por esta zona, una la pusimos aquí, la pequeñita, porque ocupaba muy poco, y la otra la dejamos en esta zona, pues bueno, hicimos un lote de las dos Triumphs a cambio de la Honda CBX1000, así que bueno, hay que renovar la flota, y como veis, somos muy de motos japonesas, Honda, 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 estas son CB4, aquí tenemos un par de Dunstall, pero bueno, siguen siendo motor CB4, y lo mismo por aquí, que estaríamos con las Dresdas, que tienen motor 750 Ford, al igual que la Daytona, y por supuesto la Japauto, que tenemos Japauto VX1000 ahí, y otra ahí al fondo rojita, así que bueno, a lo que íbamos, aquí echamos un huequito en falta, que es de la Triumph 200, que estaba a estrenar, era una moto de los años 60, años 65, si no recuerdo mal, matrícula a Barcelona de la época, y se la regaló, como anécdota, la mujer al marido, pero siendo una moto tan pequeñita, le hizo ilusión, pero la ajusta, entonces, imaginaos, la puso, como está esta moto nuestra, la artística, la puso el dueño, la Triumph en una mesa, y ahí se quedó, y los 400 kilómetros que tiene, pues sería de unas pruebas que hizo, nada más la compró, me refiero, la utilizó un poquito, y la puso en una mesa, así que bueno, cada moto tiene su anécdota, su anécdota, y esa sería la de la Triumph, y luego teníamos la otra, que era una 3,5, que se llama Bath Tube, ahora no me acuerdo bien, y esto es por el culo, que hacía una forma de bañera, muy interesante en las Triumph, se cotizan bastante, pero bueno, como veis, primamos las bases japonesas, las ondas CBX1000 son una pasada, y las Triumph se nos quedaban un poquito desquistadas, cierto que estaban muy chulas, pero la mejor idea fue hacer el canje, y bueno, como veis, aquí tenemos una CBX1000 Ceuta, esta es la Prolink, que no tiene amortiguadores laterales, sino que tiene el Prolink ahí escondido, en este caso se ve mejor el amortiguador, este basculante, monobrazo, llantas, etcétera, y horquilla, viene de la Triumph Triple 1050, así que no será el mismo amortiguador, pero bueno, para que os imaginéis como está presentado, ahora tenemos la moto cargando a tope de batería, y en breve se entregará, Ceuta B, hay que lo grabe, Ceuta B, números de chasis seguidos, una pasada, y lo sorprendente es que no las compramos las dos a la vez, sino que salieron de un propietario y de otra, y luego, una vez aquí, nos dimos cuenta de la coincidencia, y bueno, teníamos luego la Ceuta B de matrícula 2000, en vez de 9000 y 9000, imaginaos, en Ceuta no se matriculan muchos años, estas motos son del 81, Ceuta B 9000, y la otra, que es del 79, es Ceuta B, 2000 y pico, así que en dos años o tres, apenas subieron, apenas se matricularon 7000 vehículos, que es la diferencia entre ambas matrículas. De esta moto, Honda CBX 1000, ya veis, ha quedado espectacular, vinilada en carbono, las horquillas invertidas, es que en una moto clásica hay dos puntos, customización y restauración, customizar, es, pues, un asiento a medida, insertar este nuevo colín, el recambio eléctrico, los testigos, velocímetro, mandos simplificados, pero luego está tema restauración, claro, todo pulido, todo pintado, ¿y cómo se consigue esto? Pues con tratamientos, dedicando tiempo, materiales, es más, cierto que es más mano de obra, que los materiales en sí, pero para hacer un buen trabajo sobre el bloque motor, y imaginaos lo que es sacar este pedazo de bloque afuera, hacía falta una minigrua. Luego el escape deportivo de la marca GR, hecho artesanal para la moto, los filtros de aire se mantienen igual, bueno, la caja de filtro me refiero a los carburadores también, cierto que los hay Keihing CR, Mikuni, que son deportivos, rendiría mucho mejor la moto, pero ojo que una rampa de 6 carburadores de Keihing o Mikuni, que ya leí en vídeos anteriores, pero ¿por qué no le ha puesto el cliente una rampa? Sí, quedaría mucho mejor, obvio que quedaría mucho mejor, pero es que los 6 carburadores estos valen como 2.500 euros, así que bueno, con el dinero de otros es muy fácil opinar, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Estoy grabando unas horquillas invertidas que tenemos, estas son de una Triumph Triple 1050, y estas son de una, ¿cómo era? Motoguchi, justo estas las tenemos más despistadas, Juanpa conoce mejor los modelos italianos, de una V11 Sport, puede ser, pues bueno, una Motoguchi deportiva de 1.100 centímetros cúbicos, aquí tenemos el águila, característico de la marca, ¿y qué vamos a hacer con esto? Pues ojo, porque igual se la instalamos a esta, o a la de Sanse, o a la otra, alguna de estas 3CBX1000 pendientes, restantes, por decirlo así, vamos a customizarla, o un cliente se va a animar a customizarla, ya que tenemos, ya sabéis, esta misma la tenemos en Wallapop ahora mismo, a la venta, está ofertada, y tenemos varios chicos detrás, pero claro, no podemos, no vamos a venderla, o esta, estoy hablando de esta, como puede ser esa, esta seguramente me la quede por la matrícula que me hace más ilusión, una u otra, no podemos ofertarlas para una customización mínima, no puede ser, quiero quitar el carenado y colocarle un faro, porque bueno, esto son, la vendemos con condición de proyecto, que se traduzca más bien a esto, un proyecto que merezca la pena, porque estas motos bases que son imposibles de conseguir, que te puedes traer una de Francia, si te la traes, pero no queda matrícula provincial, no queda matrícula española provincial, nacional, sino que queda matrícula histórica, y como ya sabéis, o como muchas veces hemos dicho, un vehículo histórico no puede, barra, debe customizarse, porque se ha matriculado como vehículo histórico, mira, os voy a enseñar un vehículo histórico, se ha matriculado como tal, como vehículo histórico, y no se puede alterar ni un retrovisor, aquí tenemos Kawasaki, estas son las dos tiempos, Suzuki GT 7,5, GT 550 y GT 380, pues mirad, estas motos, todas dos tiempos, años 70 y bien especiales, vamos con la del medio, matrícula Gran Canaria, muy bien, la 380, matrícula histórica, la 750, matrícula histórica, estas motos, lo que decía, no pueden, no deben modificarse, ya que con esta moto se ha hecho un reportaje fotográfico, serie de datos, etc., que refleja la moto tal cual está, entonces nos presentamos a la ITV, con otro asiento, otro piloto de freno, sin un retrovisor, no sé cómo decirlo, al cambio mínimo, ya lo echarían para atrás, porque tienen un registro de cómo se ha homologado la moto, y ante la duda, si tuvieran alguna, van a internet, buscan Suzuki GT 750, y esta era del año 74, 76, si no recuerdo mal, y ya veis que en Google, enseguida va a aparecer el mismo modelo, y lo mismo con la 380, entonces bueno, a lo que iba, CBX1000, Ceuta disponible, o esta otra Ceuta de doble amortiguador, aún por ver, esa la tenemos ahora en Wallapop, si alguno quiere tratar el proyecto, bienvenido sea. Ahora, en sí son prácticamente la misma moto, cambian un poco el depósito, horquillas, llantas, relojes, faro, manillar, bueno, que no es un manillar, son semi manillares, colocados sobre la propia tija, como los veis, uno y dos, están de forma aislada, entonces bueno, con los cambios mínimos que son depósito, doble amortiguador, quedan, serían prácticamente la misma moto. Y me parece que ahora nos vamos a centrar en el vídeo de la motomarking, digo ahora, se publicará en unos días, porque cuando grabo un vídeo no lo subo al momento, que muchas veces, igual mañana subo un vídeo, no sé cómo decirlo, del año pasado, no tiene por qué ser, y si hago un vídeo del día de hoy, pues lo podría indicar, hoy estamos a marzo de tal, hoy estamos a junio de 2020, por decir algo. Y bueno, vamos a seguir mostrando avantes, porque también tenemos el proyecto Yard Build en el taller, sobre moto base Yamaha XSR700, y aquí os quiero preguntar un par de dudas acerca del colín de fibra. Luego ya, motos bases que tenemos por aquí, la Burman en proceso, de todo un poco. Venga, seguimos con vídeos. Un saludo.